Ya, la, 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 la... Alejandro, que son estas horas de llegar. Te estuve llamando toda la madrugada. ¿Dónde estabas? Ya, el escándalo. Además, hoy es viernes y estaba con mis amigos, ¿me entiende? ¡Qué, alar tan duro! Casi que no era esa puerta. Alejandro, nuestra hija estuvo llorando toda la noche. Te llamé para que me llevaras a comprarle medicina, porque mira, no sé qué tiene. Déjala. ¿Pero qué culpa tengo yo? ¿Acaso qué? ¿Yo soy médico? ¿Qué? ¿Qué querías que hiciera? Déjale el escándalo. Yo quiero lo mal. Es así de sencillo. Tú eres el padre. Tú, Alejandro, escúchame. Tú eres el padre. Tienes que ayudarme con ella, apoyarme. Está recién nacida. Yo no puedo sola con todo, con la casa, ella, mira. Mira, Yurani. Esto se ha vuelto una cosa que no tiene control. Además, ¿tú crees que yo voy a seguir enamorado de una mujer que prácticamente ya no es la misma? Mira, desde que tienes la... Tres meses, estás cada vez empeorando mucho más. Entonces yo tengo que salir con mis amigos, divertirme. Porque no tengo otra alternativa. Ni siquiera es culpa mía, es culpa de esta rutina. De venir, de encontrarte igual, como siempre. No me provocas. No siento ganas por ti. Además, hueles a leche. Ya no hueles a perfume. No es eso, ¿entiendes? Métete en la... Deja de tratarme de esa manera. Que yo lo que me la paso es haciendo todos los destinos de la casa y cuidando a la niña. No tengo tiempo para mí. Y tampoco para mí. Te olvidaste de mí. Esos tres meses han sido lo peor de mi vida. ¿Cómo dices eso? Si lo que llegó fue una bendición a nosotros. Me tocó salir sola con la... A buscar un doctor. ¿Te parece justo eso? Ya, ya. No te hagan la víctima. Igual yo aquí entro dinero. Plata es lo que yo entro. Así que no te preocupes. ¿Qué problema hay? ¿Te parece que eso es lo único? Tú también eres responsable. Tú eres su padre. Es una... Defensa que te necesita. Si vamos a hacer escándalo, entonces vamos a llamar a unos amigos para hacer una fiesta aquí. ¿Cómo que una fiesta? ¿Cómo se te ocurre, Alejandro? Mira, si las cosas van a seguir así, te vas de la casa. Porque yo no voy a aceptar eso. ¿Que me voy de la casa? Sí, te vas de la casa. Decide. O te quedas con nosotras y cambias la actitud que tienes o te marchas con tus amigos y nunca jamás vuelves a saber de nosotras. Mira, ¿sabes algo? Yo he estado pensando y yo no quiero asumir esta responsabilidad. Yo no me siento capaz. ¿Cómo me dices eso? Es que... ¿Qué pasó? ¿Me prometiste? Es que una cosa... Son tus años de relación y mira, ahora sí. Ahora sí que tenemos un hijo en común. Y sabes que tienes razón. Yo voy a tomar una decisión. O me quedo o me voy. Y para mí es... Yo no lo puedo. Irme. Porque no estoy solo, mira. Estoy bien. Pero vete ya. Lárgate inmediatamente de esta casa y nunca jamás vuelvas a entrar. Todo lo que hay aquí es de nosotras. Te vas ya, Alejandro. No te quiero volver a ver. Y ni la veas. Porque te vas a olvidar que tienes una hija y que tenías una esposa. Perdiste tu hogar, tu familia por este trago. Ojalá que te rinda y te haga muy feliz. Vete ya. No te quiero ver. ¡Cuidado, tumbas el televisor! Ese televisor no lo compré yo con mi dinero. Y además, ¿ya qué? Eres un materialista. Lo único que te importa. Crees que con el dinero vas a llenar todo. Pero estás muy equivocada. Mi amor. Mi vida. Mi amor, yo voy a estar para ti. Yo nunca te voy a dejar sola. No, no. Esto es todo. It就o. Gracias por ver el video.